El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ISEFI, dio a conocer el primer informe sobre el presupuesto de ingresos y egresos 2015. Según los analistas, este presupuesto no fue hecho con base a los ingresos tributarios del 2014. Bueno, efectivamente nosotros hemos analizado ya el proyecto de presupuesto para el 2015 que el Ejecutivo presentó al organismo legislativo y en nuestro análisis hemos encontrado algunos temas que son causa de preocupación. Por el lado de los ingresos, nosotros creo que sí debemos reconocer que en este proyecto de presupuesto pareciera que se ha avanzado en transparentar las proyecciones de ingresos tributarios, pero al tener proyecciones más transparentes, de alguna manera se ha desnudado la realidad de la situación de los ingresos y lo que vemos es una tendencia sostenida de caída en la carga tributaria. Estaríamos pasando más o menos del 11% que se alcanzó en 2013 a un 10.8% en este 2014, no alcanzando las metas, se van a incumplir las metas de recaudación y la carga tributaria, el ISEFI estima que en 2015 estaría cayendo al 10.7, 10.6%. El economista añadió que con este presupuesto la deuda pública crecerá en más del 2.5% y esta deuda podría salirse de control. Vemos un peligro fundamental y hay una advertencia muy, muy alarmante por parte del ISEFI en cuanto a que hay una posible pérdida del control del endeudamiento público, ya que con la resolución de la Corte de Constitucionalidad al expediente 185-2014, en este año no se declaró inconstitucional la colocación de bonos del Tesoro sin la autorización del Congreso. Esto ocurrió porque en 2013 no se aprobó el presupuesto 2014. Nosotros estamos viendo que este podría ser un incentivo perverso y peligroso para no aprobar el proyecto de presupuesto 2015 y con eso automáticamente tener una autorización de bonos que si el Congreso aprobara los 4.000 millones de bonos que se han solicitado al Congreso, pues tendrían automáticamente 9.000 millones de bonos para 2015 sin control. El analista le sugirió al organismo legislativo que antes de que apruebe el proyecto de ley del presupuesto se le coloquen candados, ya que podría ser inconstitucional varios de sus artículos.